¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contenta, muy feliz, porque traje dos invitadas de honor, dos personas que son demasiado importantes en mi vida, amigas de la vida, de la infancia, del modelaje, del trabajo, de todo. Ellas me han acompañado durante cosas importantes, chéveres, bonitas, otras no tanto. Nos hemos apoyado la una con la otra y hoy en día nuestra amistad es muy sólida. Y por eso se fortalció. Tenía que traerlas acá e incluso ustedes nos habían puesto en el Instagram de todas, nos habían puesto en los comentarios de mi canal de YouTube. Y bueno, aquí las traje a Juliette. ¡Hola! ¡Celebré! Soy feliz de estar en este canal y compartiendo un video con Loli. Y con Andre Buitrago. Yo no soy tan metida. A mí me tocó. A ella no le importa. Ella vino aquí obligada. Mentiras también. Bueno, quiero que cada una se presente. Cuenten en qué andan ahorita. ¿Cómo se se presente? ¿Como en el colegio? Como en el colegio. Como en el colegio. Tengo no sé cuántos años. Hoy en día... Bueno, los años. No los como en cuartal. No, bueno. No hay que decir los años. Bueno, soy Julieta Piñere. Soy amiga de Loli hace mucho tiempo. Trabajo en un noticiero. Tengo una hija. Tengo un perro y un marido. Y básicamente en eso se me va todo. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hija se llama Olivia. Mi perro se llama Lupe y Pancha. Mi marido se llama Mauricio. En ese orden. No, no, no. Mentira. Aquí pueden ver imágenes de nosotras en nuestro pasado. Cada una con un look muy diferente. Estas son fotos cuando ninguna de ellas era madre. Cuando yo estaba soltera. Sí, exacto. Estábamos mejor. Cuando estábamos un poco mejor. Toda manera, uno nunca sabe por qué se pone lo que se pone antes. O sea, uno siempre es un noticiero. ¿Por qué me puse eso? Pero en ese momento se usaba. Sí, exacto. Todo es una explicación. Ojalá y después te acuerdas de una foto que tú tenías como una escoza de rayas y yo un patalón de rayas negras. Es escena. Es escena. Te trinca. Aquí las estamos mostrando en este momento. Lo verdadero es que salimos como bien vestidas, ¿de acuerdo? Sí, en una. Pero por revista. Pero porque era la tendencia de ese momento. En aquella época estaba de moda. Ahorita ese pantalón ni abate. Ni abate. Bueno, preséntate. Yo soy Andrea Buitrago. Soy modelo. Tengo una marca de ropa. Tengo una hija, un marido. ¿Cómo se llama? Mi hija se llama Mal. Mi esposa se llama Hassan. Y las dos decidieron tener bebé sin mí. Las dos decidieron quedar en embarazas juntas. No me avisaron nada. Yo todavía no estaba casada. Entonces, todavía obviamente no me iba a llevar. No me iba a llevar. Bueno, hoy las traje porque vamos a hacer un challenge muy divertido que se llama Lo beso, me caso o lo mato. Aquí en esta bolsita de mi vestido de baño hay diferentes nombres de personas. Cada una va a escoger tres papelitos abiertos. Van a abrir los nombres. Y ustedes van a decir si se quieren casar con esa persona, si lo quieren besar o lo quieren matar. Persona que no lo pueden ver, que lo odian. ¿Tú también? No. Tres papeles cada una. Esto es un ejercicio para que ustedes puedan conocer la personalidad de cada una de ellas. Ya lo he dicho. Porque yo sé que muchos de ustedes quieren conocerlas bien como son ellas, pero pues no las conocen bien. ¿Pero uno puede hacer cambios? Sí. Solo hay una oportunidad para cambiar de nombre. ¿Ok? Entonces... ¿Ya puedo abrir? Yo ya estoy abriendo los míos. Uy, está buenísimo. Empecemos de aquí para allá. Bueno, el primer nombre es la persona que ustedes escogen para casarse. Yo sé que ya están casadas, pero... Y bueno, está bien. Estamos jugando. Exacto, estamos jugando. Oigan... Se va a casar conmigo. ¿En qué momento uno puede hacer el cambio? ¿Quieres cambiar? ¿Desde ya? Sí, porque es que es un personaje que... ¿De la vida normal? Además falleció, entonces... Ah, no. Entonces otra persona. A ver... ¿Vas a cambiar algo? Pues yo aprovechando mi... Pues voy a cambiar una. A mí me salieron pesados. Bueno, escojan ya mismo. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál empezamos? ¿Tú también hiciste cambio? Sí. ¿Listo? Vamos, pues, arranquemos. Empezamos con cuál. ¿Con quién te casas? Yo me caso... Mmm... Con Carlos Pibes. ¡Ah! ¡Mami! Llévame, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Yo podría ver eso toda mi vida y podría tener hijos con Carlos. Amar más. Un poco incestuoso, porque Carlos vive fue novia de una tía mía durante ocho años. Y es casi como familiar mío. Está un poco incestuoso, pero bueno. Carlos, si estás viendo, Julieta se casaría contigo. La voy a cuidar. Te toca. Y además, tú que eres costeña, perfecto. De las tres personas que me salieron acá, me casaría con... Daniel Samper. ¿Qué? ¿No? ¡No! De las otras dos personas no me puedo casar con esas personas. Entonces, bueno, pues, escojo a Daniel Samper. Es un periodista exitoso. Guapísimo. Guapísimo. Pues no es el más guapo, pero tengo que decir que lo admiro, es un buen periodista. Hoy en día tiene su canal de YouTube, que es más. O sea, que son colegas. Le voy a escribir algún día y le voy a decir que hagamos algún día un videíto. Entonces, mi amor, me casaría contigo, Daniel. Además que él me sacó una vez en Soho de portada y fue súper... ¡Ay, de agradecimiento! Gracias, Daniel Samper. Me caso contigo. Bien. Es que a mí me salieron pesados, ¿no? Pero yo me casaría con Juan Valdez. ¡Eh! ¡No! Obvio, el matrimonio no solamente amor, sino también estabilidad. Conchita. O sea, eso me daría estabilidad. ¿Y con Conchita? Sí, sí. Para seguir hacer como una granja con los niños. ¿Granja? Claro. O sea... Tú recogerías los granos de café. Claro. No. Pues, no sé, pero me parece que es como que para el matrimonio Juan Valdez. Está bien, ¿no? Hazán y baila. Baila. Bueno, el siguiente. Este, este nombre es ¿A quién besarías? Voy yo. Me toca. Yo voy a besar a Gabriel García Márquez. ¡Ay, Luis! Creo que no me... Sí, como para un besito así, como tú dirías. Sí. Si lo tuvieras existido, o sea, que estuviera acá, pues le daría un besito de mua y ya. Pero nada más. Bueno, no quiero que pierden que soy levy porque no lo soy. Amo a mi marido con todo mi corazón. Y están bien por las que quieran hacerlo también. Sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a este personaje en RCN porque me tocó entrevistarlo. Me parece un personaje muy chistoso. Muy bonito. Tiene un corazón muy bonito, en verdad. y es la Tigresa del Oriente. Me cayó demasiado bien. ¿Me la bajaste en la boca o dónde? No, pues en el cachete. Pues se vale eso también. Es un cachete. Sí, me cayó muy bien. Baila espectacular. Sus canciones increíbles, nunca pasan de moda. La señora sigue bailando en todos los países. Es fatal. Pues sale un club de fans más bien. Sí, sí. La Tigresa es del Norte, Colombia. Del Oriente. Ah, no. Del Oriente. Esto es para mi tigrexita. Yo lo hubiera matado. Bueno, entonces como a mí está quedado como raro. Yo le daría un beso a Mickey Mouse. Ay, yo amo. Yo lo amo. Además, mi hija también lo ama. Entonces, yo también lo amo. Me gusta como todo el Mickey Mouse. Sí. ¿Qué te gusta? Las orejas. Las orejas. No, pero Mickey Mouse es bastante bacán. Además, tiene diversidad de amigos. Tiene un pato de amigos. O sea, tiene como súper buena voz. Es súper buena voz. Bueno, Mickey Mouse. Siguiente. Esta persona es a la que matarías. El sentido figurado, ¿no? Serías capaz de cometer un crimen por esta persona. O sea, el sentido figurado, ¿no? Sí. Tres modelos están amenazando por el canal de YouTube. Bueno, yo voy a matar a Adam Sandler. O sea, me pongo pesado. De verdad. O sea, es un humor que de pronto un ratico todo viene, pero después es como súper pesado. Entonces, ni le quiero dar besos, ni me quiero casar con él, ni quiero nada. Toco... Eliminated. Muerto. Yo aquí voy a eliminar a una persona... No, mentira. En verdad, me cae bien. Es una persona que tiene una trayectoria en el mundo de la música muy buena, muy popular, pero no me gusta mucho su estilo. Entonces, aquí tendría que matar a Marbelle. ¿Muy mal? A mí me gusta mucho Marbelle. ¿Sí? ¿Muy mal? No, pero es que no sabía quién más escoges. En verdad, no te quiero matar a Marbelle. Alisabeth. O sea... Sí, pero es que me caso con Marbelle. Yo me caso con Marbelle. ¡Ay, no! Me siento mal. Quiero cambiar. Marbelle, en verdad, me cae muy... Esperen, no hagas el cambio. ¡No! ¡Qué trampa! En verdad, no quiero matar a Marbelle. Marbelle, perdón. En verdad. André. Cuando vi el papel, no lo tuve que empezar tres veces. Andrea. Pues sí. Yo quiero matar a Marbelle. Ahora se observa. ¡Uf! No puedo más con él. No puedo más ni con su ideal. No puedo más con su politiquería. No puedo más con el daño que está haciendo. No puedo más con él. Así que... Aquí estamos matando a Marbelle. ¡Señor, por favor! Hay nietos, todo eso. Ahí podemos hacer más cosas. Ya va. Segundo round. Por favor, escogan bien. Traten de no cambiar. Exacto. Nadie cambie. Nadie. Yo tengo la oportunidad de cambiar porque ahorita no cambio. Tres. Ok. Es que lo había devuelto algo mejor. Dos. Tres. Voy a cambiar. Yo tengo que cambiar uno. No, solo se puede una vez. No. ¡André! Sí. Todos me cambien. Qué amo. Bueno, vamos a empezar al contrario. Uy, no. Acabé. Sí me va a dar dulce. Vamos a empezar por... ¿A quién besaría? Bueno, yo besaría a Carlitos. La amo con pasión. Fue una de las que dejó ser Ángel de Victoria's Secret porque quería terminar su carrera. ¿A quién besaría yo? Yo besaría a Nairo Quintana. Nairito es un teso. El divino. Buena pierna. Está casado. Sí, Nairo. Hoy en día yo soy fan número uno de los ciclistas. Mi marido le encanta el tema de las bicicletas y está súper metido en esa onda. Y estoy muy orgullosa de Nairo. Gracias por sacar la cara por tu país. Te besaría. Acá te besamos las tres. Te besaría en esa boca. Muah. Yo voy a besar a Will Smith. Will Smith es como para besos solamente. Es esa gente que es tan talentosa que empalaga un poco. Sí, total. Porque el tipo canta. El tipo baila. El tipo actúa. Raspea. Fantástico. Ongs. Ongs. Entonces me encanta y le daría mucho. No uno, sino muchos besos a Will Smith. Vamos a seguir por el lado bueno y es con quién te casarías. Yo me voy a casar con Valcao García. ¡Sí! ¡Sí! Me tocó a mí. Me tocó a mí. Total. De hecho, esta semana conocí a Valcao. No lo había conocido. A su esposo. Demasiado divino. Bueno, que persona tan linda, tan buena y en el mundo existiera más gente como Valcao y su familia. El mundo es a Valcao también. Es súper talentosa. Es divina, pero como me voy a casar con Valcao no puedo hablar de Valcao. Solo para decirles que Valcao primero es guapísimo y dos es muy buena onda. Ay no, y súper talentosa. Por los siglos de los siglos, Valcao. Es demasiado. Sí. Es fruta muy difícil. Uy no, total. Pero bebé. Si quieres digo yo y vas pensando. Dale. Yo me casaría con Jimmy Fallon. Lo amo. Muy buenísimo. O sea, es lo más divertido del universo y creo que el matrimonio es clave. Sí. Es por eso me casaría con Valcao. Sería un exil ese matrimonio. Te morirías de la hermana con todo. Pues ya sabes, acá no sé qué. Sí. Si quieres tener una esposa en Colombia. A mí nunca sabes. A mí nunca sabes, sí. Jimmy Fallon nos gusta. Me llamas. Yo sí estoy en graves problemas porque los dos me gustan muy. Pues es que el otro me va a tocar matarlo, creo. El otro me va a tocar, pero no quiero matarlo. Puede ser. Bueno, acá no puedo hacer nada más. Me toca casarme con Justin Bieber. O sea. Obvio. Lo amo. Si no, te sufrirías un poco. Con los celos, ¿o qué? La rumba. Sí. Las viejas. Las viejas. Pero pida. Sería un matrimonio duro. Duro. Sería un matrimonio muy poco. Pero bueno, me casaría con él si fuera un niño. ¿A quién matarías? Bueno, quiero decir que soy fan de Plaza Sésamo. De hecho, lo sigo. Que ahora tiene personajes nuevos con la inclusión. Tiene una niña autista. Todo eso me gusta. Pero el mundo da igual si tiene a Elmo o no tiene a Elmo. O sea, Elmo puede desaparecer. Yo amo a Elmo. Pero están otros dos. Está Beto. Está la rana René. Está Miss Piggy. Está Big Bird. Está Julia ahora. O sea, Elmo puede desaparecer y nada. Bueno, digamos. Fue a matar a Elmo y su voz encorradora. Que se repiten los juguetes con pilas sin parar. Ahí lo va a matar. Usted, a mí, sube a Elmo. No para de hablar. ¡Hola, amigos! ¡Es Elmo! Bye, bye. Pues que tú eres muy de buenas que te salen títeres. Ay, me va a tocar matar al pibe. Vaya rama. Que va a matar el país. O sea. No, yo no lo quiero matar porque me cae muy bien. Y lo admiro. O sea, si de feo te parece el pibe que a mí te parece un beso. No, no. Lo amo. O sea, ¿te parece inmundo el pibe? No, para nada. En verdad. Lo admiro mucho. Y ustedes no me dejaron cambiar el tema. Obvio, sí. Porque si no le hubiera atado a eso, te hubieras casado con él. No, acá no se vale entonces. Yo porque yo adoro al pibe. Me parece lo máximo. Y es más. Lo he conocido. Me da pena hacerse el juego que es que matarlo. Pero no lo quiero matar de él. Te mato por ahí, pues. Pero I love you, pili. A mí sí me van a matar. Shakira. Pero es porque... Esperen, esperen. Esperen, esperen. Dios mío. El pibe y Shakira me mataron a una amiga más ronda. Primero, pues. Yo no soy tan seguidora de su música. Me salieron tres personajes que me gustan más. Los dos anteriores que Shakira. No, en verdad. No, contra Shakira. Pero no, pues. Como que no me casaría. Ni le daría besos a Shakira. Pero... Entonces, ¿cómo era esa tercera opción? No pasa nada con Shakira. Sigan escuchando Shakira. No me la mire. A mí que... Bueno. Este ha sido nuestro challenge. Recuerden. Ya saben que eso era molestando. Era juego. Todos. Si matamos a un par de personas. Si matamos a un par de personas que ustedes aman, pues. Ya saben que... Es un juego. Pero bueno. Aquí contamos verdades. Ya pudieron conocer un poquito más la personalidad de Juliet. Ajá. Que algunos sí la conocen. Andrea. Antes de irnos, yo quiero que cada una le dé un tip a esas niñas que quieren ser modelos. Porque también me lo han pedido muchísimo en redes sociales de ustedes dos. Entonces... Empiezo yo porque yo sé que... Vamos a ver más. ¡No! ¡No! Una cosa cada uno. Entonces, creo que lo esencial, de verdad, es ser tú misma. O sea, suena de cajón, suena cliché y todo lo que sea. Pero, en verdad, no dejarse influenciar por nada. No. Uno estar como convencido de lo que es. Y no copiarse. No, no. Sí, ser original. Pero digamos que no dejarse influenciar por el mundo externo, que es lo más difícil para mí. En el mundo del modelaje, si tú tienes una personalidad débil... Eso es mi concepto. Bueno, yo voy para que no se afecten por el no. No, a nadie le gusta que le digan no. O sea, el no es como una cosa horrible para todo el mundo. Pero en el modelaje te dicen no todo el día. No estás linda, no funcionas, no te paras bien, no caminas bien, no sé qué. Porque el no no es nada, el no simplemente es una cosa que hay que seguir trabajando, funcionando y hay que camellarle muy duro al modelaje. O sea, llevamos muchos años antes de que la gente ni siquiera supiera ni la primera letra de nuestro nombre. Entonces, nada. Y además, él no construye. Eso. Y mucha gente no sabe y es que después de cada feria en moda, lloramos. ¿Eh? O bueno, yo lloro. Yo lloro. Yo lloro, yo lloro, yo como. Yo como. Yo como hamburguesa. Pero no porque vamos a pasar hambre, no porque no hay tiempo. Literalmente, a veces no hay tiempo. Entonces, nos reunimos y cada una... Bueno, a veces sí hacemos dieticas. Tampoco. Sí, bueno, pues tampoco. Pero al final, nos reunimos cada una con una hamburguesa, papas, mateadas. Eh, sí. En el mismo lugar, ahí en Oviedo. Bueno, la estamos con toda mía. ¡Yay! Tenemos sorpresas más adelante. ¡Ay, sí! Que todavía no podemos decir mucho, pero les va a gustar muchísimo. Falta una. Falta una. Vamos a hacer algo muy chévere que sé que les va a gustar a todos ustedes. Y bueno, pónganle like ya mismo al video. Y las personas que todavía no están suscritas. Pueden decir cualquier cosa a nosotras. Ya estamos acostumbradas a no, a no sé qué. Nos gusta el bullying. Nos gusta el bullying. Pueden comentar todo lo que quieran. Y las personas que todavía no están suscritas, háganlo ya mismo. Ustedes todavía no están, ¿no? Sí. Claro que no, yo sé que no. ¡Badimiren! ¡Odio, sí! Amigas y rivales. Mentira. Los amo todos mucho. ¡Los amos! ¡Bye! ¡Chao! Hola. Hablando con mi. ¿Cómo lo veo? Esa es mi abuelo, estirante el grupito. Que no, este era mi grupo. Hablando con mi. ¿Cómo lo veo? ¡Sí! Gracias por ver el video